Bienvenidos sean todos a Tutoriales iOS. Yo soy el Mago y en esta ocasión les voy a enseñar como ustedes pueden acceder al bug que ha sido encontrado en iOS 10 para congelar su dispositivo. Este pequeño bug lo que hace es simplemente congelarlo por un par de minutos, un par de segundos y automáticamente reinicia el dispositivo. Nada grave, nada del otro mundo y totalmente solucionable en el caso de que no se reinicie automáticamente. Pero para dar más detalles, primero que nada vamos con la presentación para continuar con este video. Muy bien chicos, para hacer este bug simplemente tendremos que activar el centro de control, por lo tanto funciona dentro de aplicaciones como directamente desde el Springboard. El truco consiste en presionar al mismo tiempo o simultáneamente la función de Night Shift, Eye Drop y cualquiera de las aplicaciones, sea Cámara, Ajustes o Calculadora. Fíjense que en este caso yo voy a presionar nada más estos dos, el Eye Drop y la Cámara y automáticamente ya se queda congelado. Hay por ahí algunos blogs que dicen que hace falta presionar las tres funciones, en mi caso pues simplemente yo presiono dos, pero bueno ya eso dependerá de cada quien. En el caso mío yo presiono el Eye Drop y la función de Cámara y ahí como ustedes pueden ver ni siquiera puedo activar las funciones de los botones físicos porque automáticamente se congela el dispositivo. Ok, tampoco me deja desactivar el centro de control, presionar el botón de Home porque quedan totalmente deshabilitados. Este error dura un par de segundos, por lo tanto automáticamente se reinicia el dispositivo. En el caso de que no se reinicie, ustedes simultáneamente deben presionar el botón de Home y el botón de Power al mismo tiempo hasta que el dispositivo se reinicie nuevamente. Recuerden que como dije anteriormente es necesario pulsar estas funciones al mismo tiempo desde el centro de control. Como ven a continuación, uno, dos, tres, ¡pam! y automáticamente se queda congelado el dispositivo. Esto ustedes se lo pueden hacer a cualquier amigo y le dicen, oye préstame tu iPhone, mira este truco. Activan el botón y automáticamente pues estarían jugando una pequeña broma de mal gusto. Y digo pequeña porque tampoco es nada del otro mundo debido a que no pierden información, no acceden a información personal ni nada por el estilo. Y bueno, yo hasta aquí les dejo este video, espero que les haya gustado. Recuerden seguirme a través de las redes sociales, recuerden suscribirse a este canal y sin más que decir, yo soy el Mago, nos estamos viendo en un próximo video y recuerden también dejarme su pulgar arriba. Gracias y hasta pronto. Chau.